¡Hola, hola, hola, hola! Bienvenidos a todos a mi canal de Twitch. Soy Alberto Picazo y, bueno, como he avisado, cinco minutitos para que la gente vaya entrando. Si entra alguien y si no, pues ya sabéis, en el canal de YouTube, en unos días. Lo que me dé tiempo a editarlo y quitar las partes que no hagan falta o que no apliquen, ¿vale? Y pues todo lo que hay que hacer para subir un vídeo a YouTube. Vamos a rememorar un poquito lo que estábamos haciendo. Recordad, estamos haciendo este curso de certificación para lograr obtener un certificado como este, ¿vale? Que demuestre que, bueno, pues que tenéis unos conocimientos de Cesar mínimos. Y con eso os estoy intentando ayudar, ¿vale? Esto estamos haciendo en la certificación de freedecotcam.org. Ya sabéis, voy a irme aquí a la página de inicio para que sepáis localizarlo. Luego, pues en esta página bajáis un poquito y aquí está Earn Free Professional Certifications de la mano de Microsoft este curso. No es un curso corto, ¿vale? Pone, en la descripción del curso pone que son unas 35 horas de curso. Con lo que, bueno, vamos a estar una temporada aquí muchas noches repasando Cesar con vosotros. Todo esto quedará luego en el canal de YouTube para que absolutamente todo el mundo pueda verlo, pueda sacarse el certificado mientras esté disponible. Y en el peor de los casos, pues que pueda aprender Cesar, ¿vale? Que es, entiendo, que es vuestro propósito principal. Vale, recapitulando, ¿qué habíamos visto en directos anteriores? Habíamos visto el primer módulo de Write Your First Code. El segundo, sobre variables, que hablaba sobre variables. El tercero, que era sobre strings. Y hoy toca Perform Basic Operation on Numbers Synthesar. ¿De qué va a tratar esto? Pues entiendo que, igual que aquí tratamos cadenas, pues aquí tratará sumas, restas, divisiones o similares. Con lo que, si damos aquí, ya sabéis cuál es el proceso. Nos vamos al enlace que viene aquí. Recordar, necesitáis, para llegar a tener el certificado, necesitáis tener una cuenta de Learn, con lo que va a llegar aquí. Con lo que, si no tenéis una cuenta de Microsoft, os creáis una cuenta de Microsoft. Y cuando lleguéis aquí y le deis este enlace, pues os llevará a este módulo que hay que realizar. Para luego, cuando los tengamos todos, ir recibiendo las medallitas antes de que nos den el certificado total. ¿Vale? Aquí creo que también tenéis que crearos la cuenta, como veis, yo ya me la creé. Pues para lo mismo, ya que hacemos el certificado, pues lo hacemos todos. Sin dilación, no me quiero liar, porque encima aquí pone que son 50 minutos este módulo en concreto, con lo que nos llevará un ratito. ¿Tenéis dudas? Además, los que estéis viendo en directo, por eso siempre os digo que es preferible que vengáis si podéis, porque yo entiendo que no todo el mundo puede estar aquí a cuando yo quiera abrir un directo. Los que estéis viendo el directo, cualquier pregunta la hacéis e intento resolverla. ¿Vale? Por favor, intentar que sean preguntas sobre la temática que estamos viendo en el módulo. ¿Vale? Porque imaginar que tenéis una duda de otra cosa, entonces no quiero mezclar conceptos, porque este curso se hace sobre todo para la gente que quiere aprender, ahora mismo Csarp, y no quiero liar. En todo caso, pues si tenéis una duda concreta fuera de directo, pues al final de directo cortaré ahí lo que es el curso y trataremos otros temas, ¿vale? Pero no mezclándolo con el curso. Pues nada más, empecemos. Realización de operaciones básicas con números en Csarp. Objetivo del aprendizaje, realización de operaciones matemáticas con valores numéricos, observación de la conversión implícita de tipos entre cadenas y valores numéricos, conversión temporal de un tipo de datos en otro, y los requisitos previos es que hayáis hecho los módulos anteriores. Básicamente ya vamos aprendiendo que aquí es lo que va poniendo. Lo que es introducción. Las aplicaciones que se van a compilar en Csarp, vamos a ver si os hago así, igual lo veis mejor, ¿no? Las aplicaciones que se van a compilar en Csarp requerirán que opere con datos numéricos, literales y variables. Entre otros ejemplos se puede incluir realización de operaciones matemáticas simples como suma, resta, multiplicación y división. Realización de operaciones de varios pasos que deben completarse en un orden determinado o determinación del resto después de realizar la división, es decir, cómo obtener el resto en una división, e incremento o disminución de un valor. ¿Vale? Pues supongo que aquí realizar un cálculo que convierte un valor de una unidad de medida a otra, por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviera que convertir la temperatura actual de Fahrenheit a Celsius? Una vez que haya calculado la temperatura en grados Celsius, habrá que mostrar esa información en un mensaje con formato para el usuario, utilizando un poquito lo que hemos visto en módulos anteriores con el tratamiento de cadenas. Para ello deberá aprender a usar operadores para actuar sobre operandos como valores literales y variables. En este módulo realizará operaciones básicas de cadenas y numéricas en los datos. Cómo aprenderá el compilador llevará a cabo diferentes tareas en función de los tipos de datos, de los valores que rodean al operador especificado. Lo que más importante aprenderá a entender cómo los operadores realizan acciones en los operandos. Aprenderá a trabajar con operadores y operandos correctamente le ayudará a formular instrucciones significativas en el código. ¿Vale? Objetivo del aprendizaje, los que hemos visto antes. No me quiero parar en cosas que ahora mismo no aportan. ¿Vale? Esto ya va aportando, ya son labs. Ejercicios. Sumas con conversión implícita de datos. A menudo querrá realizar operaciones matemáticas con datos numéricos. En esta unidad se comenzará por la suma y se verán otras operaciones en la unidad siguiente. Ya que hay una lección importante que aprender sobre la forma en que el compilador de CSARP analiza e interpreta el código. Esto yo creo que va más bien por el orden de los operandos. Es decir, si tú pones como en las matemáticas en el mundo real 3 más 2 por 2 entre 7, pues todo se va realizando operaciones por partes. ¿Vale? Entonces, como se hace en las matemáticas de toda la vida. Y creo que es a lo que se refiere, pero vamos, ahora lo veremos. Para sumar dos números se usa el operador de suma, es decir, el más. Yo creo que hasta ahí, ¿no? Aunque no sabéis programar, yo creo que llegáis. Sí, el mismo símbolo más que se utiliza para la concatenación de cadenas, perdón, también se usa para la suma. La reutilización de un símbolo para varios propósitos se denomina a veces sobrecarga del operador y sucede con frecuencia en CSARP. Vale, esto es un concepto importante. Es decir, el operador más, como bien ha dicho, si los valores que suma son numéricos, lo que hace es realizar una suma. Pero si él detecta que el más está entre dos cadenas, lo que hace es concatenarlo. Es decir, el mismo operador está realizando acciones diferentes. A eso se llama que un operador está sobrecargado dependiendo del comportamiento que se le programe. En esta instancia, el compilador de CSARP entiende lo que se intenta hacer. En esta instancia, el compilador de CSARP entiende lo que se está intentando hacer. El compilador analiza el código y ve que el más, el operador más, está rodeado por dos valores numéricos, los operandos. Dados los tipos de datos de las variables, ambos son enteros. El compilador deduce que la intención es agregar esos dos balones. Bueno, cuando dice agregar, pues se refiere a sumar. Vale, vamos a copiar el código. Ya sabéis, vosotros lo escribís porque os va a venir muy bien. Vamos a analizar qué hace aquí. Primero, la variable firstNumber es 12. Y la segunda variable es secondNumber. Y aquí, ¿qué hace? Un consoleWriteLine de firstNumber más secondNumber. Esto es un entero, una variable entero. Hemos visto ya lo que es una variable entera en un módulo anterior. Y esto es otra variable entera. Es decir, el operador más está entre un número y otro. O sea, está haciendo una operación de suma de dos números. ¿Esto qué va a salir? Pues 12 y 7, pues 19. Si ejecutamos, el valor es 19. ¿Vale? Combinación de tipos de datos para forzar las conversiones implícitas de tipos. ¿Qué ocurre si intenta usar el símbolo más con los valores string e int? Ya me adelanté a esto en un vídeo anterior. Si no lo habéis visto, los que lo hayáis visto, lo recordaréis. Que puse este ejemplo porque es un caso, pues... A ver, así. Ahí, para que se vea... A ver... No, así se ve mejor. Vale. Es porque se vea todo el código, pero bueno, tampoco falta mucho. Vale, ¿aquí qué hace? Esto es una cadena, que es pop. Y esto es un número, que es 7. ¿Hay alguna forma de que sume bot a 7? Es decir, ¿se puede realizar una suma de una cadena, que es pop, con 7? Pues no, no se puede. Con lo que aquí lo que hará será crear una cadena que pone que FirstName, que aquí ya sabéis que es una variable, va a crear la cadena de Bob vendió 7 widgets. Y en este caso, ¿vale? Me he adelantado al caso que seguro, que ahora no os va a poner en un momento. Aquí lo que está haciendo es concatenar una cadena como hicimos en el módulo anterior. Es decir, estoy creando la cadena, pues con el más. Ya sabéis que había otros tipos de crear, con interpolación y con diferentes tipos. Si no habéis visto el directo anterior, lo tenéis, no sé si estará todavía en Twitch, pero donde lo tenéis es en YouTube, con lo que podéis ir a verlo. Aquí lo que hace es dividir, o sea, este más, lo que está haciendo es concatenando, porque lo que yo quiero hacer es una salida de una cadena, ¿vale? Si yo ejecuto esto, es Bob vendió 7 widgets, ¿vale? Que es lo que nos sale. En este caso, el compilador de Csarp entiende que se quiere usar el símbolo más para concatenar los dos operandos. Lo deduce porque el símbolo más está rodeado por operandos de tipos distintos, que es string e int. Por lo tanto, intenta convertir implícitamente la variable int en string, temporalmente, para poder concatenarla al resto de la cadena. El compilador de Csarp intenta ayudarle cuando puede, pero lo ideal es que sea explícito sobre sus intenciones, ¿vale? Sí, tienes que ser explícito, porque si no, igual puedes lograr resultados porque no esperas, ¿vale? Cuanto más explícito seas, menos posibilidades tendrás de error. ¿Vale? Ahora. Ahora vamos a pegar el siguiente que dice. Borro y pego. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Que es string firstname Bob, widgetsolt 7. Y ahora, ¿qué hace? Firstname, o sea, Bob vendió widgetsolt, que sería 7, más 7, más widgets. Esto, ¿al final qué va a sacar? ¿Vale? Porque esto es una cadena. Bueno, al final dice que Bob vendió, saldrá un 7, porque es esta variable de widgetsolt 7, y luego le sumo 7. Aquí vosotros, ¿qué pensáis que hará? ¿Saldrá 7 o saldrá 14? O sea, ¿saldrá 77, perdón? O saldrá un 14, porque se supone que si esto es un número y esto es un más con un número, pues al final lo que tendrá que salir aquí es 77, ¿verdad? Pues vamos a ver qué sale. Pues bobsob77. Es decir, a este 7, él ha entendido que toda esta cadena, lo que queremos hacer es hacer una cadena de strings. Y a lo mejor no estábamos buscando eso, estábamos buscando que hacer una suma que fuera 7, más 7, pues porque yo ya tenía ese cálculo hecho por otro lado. Entonces, puede que como no le he dicho explícitamente que esto lo que quiero hacer es que me lo sume, pues lo que ha hecho es concatenar, convertirme esto en cadenas y concatenármelo. En lugar de agregar la variable int al literal 7, el compilador trata todo como una cadena y lo concatena todo junto. Bien, ¿y cómo se puede resolver eso? Pues si le ponemos unos paréntesis. Supongo que no lo explicará ahora. Vamos a ver. Adición de paréntesis, ¿vale? Perfecto, adición de paréntesis para aclarar la intención al compilador. Modifique el código que ha escrito, ¿vale? Pues borramos y lo ponemos. Aquí analizamos otra vez este código. Esto no cambia, ¿vale? Pero lo que cambia es que en vez de poner el widget sol sin paréntesis, lo que le ha dicho es, pinta bob, pinta la cadena sol, me haces esta operación y me pones widgets, con lo que el resultado de esto tiene que ser bob vendió 14 porque esto lo que hace es ver que esto es una operación y lo que hace es 7 más 7, 14 y después concatenar con la siguiente cadena. Si ejecutamos, vemos aquí que bob vendió 14 widgets, ¿vale? Hasta aquí todo claro, los que estéis viendo el directo, ¿tenéis alguna duda? Vale. El símbolo de paréntesis, igual que el método, igual que cuando vimos, hablamos de los métodos, que abrir y cerrar paréntesis significaba, perfecto, perfecto, escudero, o ribánez escudero, perfecto. Ya sabes que si tienes alguna duda, pues Rafa, vale, perfecto. Pues Rafa, si tienes alguna duda, ya sabes, me interrumpes en cualquier momento. Cuando hablamos de métodos, que el abrir y cerrar paréntesis significaba una operación, ¿vale? O sea, materializar una acción, pues esto nos dice lo mismo. El símbolo de paréntesis se convierte en otro operador sobrecargado. En este caso, los paréntesis de apertura y cierre forman el operador de orden de las operaciones, tal y como se usaría en una fórmula matemática. Indicará que quiere que el paréntesis interno se resuelva primero, lo que da como resultado la suma de los valores de este int, que es 7, con el valor 7 que yo le he puesto aquí. Con lo que si yo le pusiera aquí un más 3, obviamente, ¿qué creéis que va a salir? ¿Vale? Pues 7 que viene de la variable, más 7 que yo le he puesto, más 3, que será 17, ¿verdad? 17. Pero si yo le pongo aquí el más 5, fuera de los paréntesis de operación, ¿qué creéis que va a salir? Pues saldrá store 17, le concatenará un 5, sería entonces 175 widgets, ¿cierto? ¿Veis? 175 widgets. Para que veáis la importancia de los paréntesis cuando se realizan operaciones matemáticas, ¿vale? Nota, probablemente debería evitar la realización de cálculos y concatenaciones en una sola línea de código. Lo importante aquí es ayudarle a ver los operadores y los operando de la misma forma en que lo hace el compilador. Vale, aquí estoy intentando explicarnos cómo el compilador hace las operaciones. ¿Cómo creo que tú deberías hacerlo? Pues igual debería generarte aquí una variable que sea widgets, perdón, salt, y haría mis, es igual, widgets, salt, vale, salt, voy a poner salt 2, ¿vale? Para que no sea el mismo que si no me va a dar error. ¿Qué podríamos hacer? Pues este widget salt, más 7, más 3. Y al final esto lo que hago es pasarlo por aquí. Al final lo que estoy haciendo es hacer un cálculo, meterlo en una variable y en la cadena meterlo. Y no hacer las operaciones dentro de la cadena. Esto al final al compilador le quita trabajo de estar evaluando paréntesis, operaciones, y obviamente es más eficiente, ¿vale? Si le damos aquí, el resultado es exactamente el mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Resumen. Pues esto es lo que has aprendido. Puedes realizar operaciones matemáticas como la suma de números, la concatenación de cadenas y la suma son el símbolo más. Esto se denomina sobrecarga de un operador. El compilador deduce el uso adecuado en función de los tipos de datos en los que opera. Cuando sea posible, el compilador de Cesar convertirá implícitamente un int en un entero, en un string, perdón. Si es obvio que el desarrollo intenta concatenar la representación de cadenas de un número con fines de presentación. Pero, como os he avisado antes, igual, si no lo hacéis explícitamente, puede que no tengáis los resultados que buscáis. Puede usar paréntesis para definir el orden de las operaciones y así indicar explícitamente al compilador que se quiere realizar ciertas operaciones antes que otras. Vale, y supongo, aquí, realización de operaciones matemáticas. Es lo siguiente que os iba a decir, porque es que, claro, yo lo veo como claro. Lo siguiente que nos va a explicar seguramente es, porque aquí estamos usando el símbolo más, para usarlo con cadenas, con números y para montar una cadena. Pero, ¿cómo haríamos una fórmula matemática en la cual nosotros queramos hacer, por ejemplo, un 3 por 5 más el resultado de 5 menos 2 y todo ello el resultado anterior, todo lo que nos ha dado dividido entre 3? Pues yo creo que eso es lo que nos va a explicar ahora. Realización de operaciones matemáticas. Ahora que entendemos los conceptos básicos de la suma y, lo que es más importante, la conversión implícita de datos entre tipos de datos numéricos y de cadena, veamos otras operaciones matemáticas comunes con los datos numéricos. Realización de operaciones matemáticas básicas. Escritura de código para realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división con enteros. Pues nada, dice que seleccione todo y lo borre. Pegamos aquí el código. Y luego, como siempre, antes de ejecutarlo, vamos a analizar lo que pintamos, que yo creo que es un poco lo que pueda aportar valor a que os esté dando este curso. Intentar explicaros lo que está haciendo aquí, para que lo entendáis. Primero, hace una operación de suma, un 3 más 5, o sea que sum aquí será 12. La diferencia es 7 menos 5, que será 2. El producto hace una multiplicación, 7 por 5 es 35. Y el quotient, que aquí supongo que será la división, pues 7 entre 5, que esto dará un decimal. Y esto lo que hace es simplemente pinta lo que es la suma, la diferencia, el producto o la división. Simplemente hace la operación que está en las variables, ¿vale? Con lo que si ejecutamos, aquí sale 12, 2, 35 y aquí sale 1. ¿Y por qué sale 1? Porque estamos asignando esta variable a un entero. Es decir, un entero no tiene decimales, con lo que él hace 7 entre 5, que será a 1 y pico, a 1 con 2 o no sé exactamente. Pero él no te puede pintar 1 con 2. ¿Por qué? Porque él lo ha asignado una variable entero. Bueno, si nosotros hiciéramos así, decimal, y ejecutáramos, 7 entre 5, decimal, 7 entre 5, o aquí podemos poner un float. ¿Y por qué hace esto? Pues porque hay que hacerlo así. Sí, bueno, ahora lo veremos. Ahora veremos el ejemplo, chicos. Al final, la asignación de las variables, que no entiendo por qué no está poniendo los decimales, porque yo estoy haciendo un 7 entre 5, lo asigno un decimal, debería salir con decimales. Con lo que hago, me estoy perdiendo aquí en el compilador. Vale, saldrá esto, como puedes ver, es el operador de suma, de resta, multiplicación y división. Perfecto. Sin embargo, es posible que el coeficiente resultante, nuestro ejemplo de división, no sea el que he esperado. Los valores situados después del decimal se truncan a partir del cuatiente, ya que se ha definido que sea entero y entero, no puede contener valores después del decimal, que es lo que os estoy diciendo. Pero no entiendo. Se me ha olvidado poner aquí la M para decirle que era un decimal. Estoy tonto. Claro, yo estoy dividiendo dos enteros. Aunque aquí ponga decimal, estoy haciendo entero y entero, con lo que yo no le estoy diciendo que el valor de arriba sea un decimal. ¿Vale? Ahora sí. Vale. Se me había escapado por completo. He estado intentando hacer un casteo al resultado. No sé si lo habéis visto, pero no se hace así. Se hace especificando uno de los dos números, diciendo que este es decimal o este float o lo que sea. Con lo que vamos a copiar aquí el siguiente ejemplo. Y aquí es lo que yo os decía. Aquí sí que estamos diciendo que esto es un decimal. Obviamente, si es un 7.0, esto y esto es lo mismo. ¿Vale? Y aquí lo estamos dividiendo entre 5. Con lo que aquí nos sale el mismo resultado que antes. 1.4. Perfecto. Para que esto funcione, el coeficiente de la izquierda del operador de asignación debe ser del tipo decimal. Y al menos uno de los números que se divide también debe ser de tipo decimal. Es decir, que la asignación del valor que tiene que dar ¿Y si pone 7.0 o no? No. Ese es el error, Rafa. Ese es el error que he tenido yo. ¿Vale? El 7.0 en vez de 7, pero sin la m. Exacto. Este es el error que he cometido yo, por lo que creía que me iba a salir, pero no me ha salido. Porque aquí lo que estamos haciendo es, estamos definiendo que va a ser una variable decimal, pero yo estoy dividiendo dos enteros. Y una división de dos enteros no va a ser un decimal. Va a ser un entero. ¿Vale? Aunque aquí sea decimal, la parte de la coma, es decir, el 1.4, lo castea a un entero. ¿Por qué? Porque está dividiendo dos enteros. ¿Vale? Con lo que, al final, es lo que está explicando aquí, uno de los dos tiene que ser decimal. Es decir, si yo le pongo aquí la m, en vez de ponerla aquí, en el 7, la pongo aquí, esto ya sí que sería decimal, porque al menos uno de los dos números que estoy dividiendo es un decimal, con lo que me va a dar me va a dar una coma, me va a dar un número decimal. Si ejecuto, ¿veis? Me vuelve a salir 1.4. Es lo que nos está explicando aquí, que uno de los términos de la operación, uno, imprescindible, porque si yo pongo aquí un entero, aquí, os dais cuenta, ya me está diciendo, vale, quieres que esto sea un entero, pero esto no puede ser un entero, porque me va a dar un decimal. ¿Vale? Con lo que, vale, con lo que hacemos así, y vuelve a salir el resultado. Perfecto. Si volvemos a copiar este ejemplo, el siguiente que nos pone, aquí dice que decimal, cuote, es 7, o sea, aquí lo que nos está diciendo es que esto y esto es lo mismo. O sea, poner un 7 entre 5.0, M, es lo mismo que pone 7.0, M, entre 5.0, M. Con que uno de los dos operandos, sea decimal, ya coge el 7.1, pues vamos a hacerlo. Yo diría que no, porque la forma de decirle que es decimal es con la M, igual que la forma de decirle que es float, es con la F. Si yo pongo un 7.1, ¿ves? No me lo coge. Y un 7.1, no me lo coge. ¿Por qué? Porque aquí no sabe si esto es un separador de miles, o un separador de lo que sea. ¿Vale? Él no sabe interpretar esto. La forma de interpretar esto es decirle, vale, eres un número decimal. ¿Vale, Rafa? Vale, vale. Vamos a ejecutar. Ah, vale, no hay resultados. Estaba rayándome. ¿Por qué? Porque no hay un console, write line, que me muestre el resultado. ¿Vale? Aquí lo que nos está diciendo, esto es eso, que esto y esto realmente es lo mismo. Que con que uno sea decimal, no vale. Es igual que también poner esto así, o esto así. Esto también está correcto. Copiamos esto de aquí. Y, veis aquí, esto está mal, ¿por qué? Porque quiero hacer, quiero castear un entero, pero le voy a decir que el resultado de esta operación es un decimal. Con lo que aquí me dice que está mal, que esto debería ser un decimal. Por eso me lo pinta aquí. Por eso me pinta aquí el error. Porque si yo le pongo aquí una M, esto ya sería un decimal, pero, obviamente aquí lo que falla es que lo estoy casteando un entero. Con lo que me dice esto me va a dar un decimal. Con lo que aquí para que fuera, tendría que hacer así. ¿Vale? Aquí, ¿veis? Estoy casteando también una operación que me va a dar un decimal. Y le estoy diciendo que me tiene que devolver un entero. Con lo que, obviamente, mal. Aquí, más de lo mismo. Y aquí, decimal, quotient, bueno, aquí falla por el nombre. Porque realmente, aquí no hay error. Aquí lo que te está diciendo es, bueno, también hay error. Que, no le estoy diciendo que aquí, ninguno de los dos números es un decimal. Con lo que aquí, igual que me sacó en la vez anterior, lo que me va a sacar es un 1. ¿Por qué? Porque va a hacer un, el resultado de esto es 1,4, al final redondea, si esto es 1,4 y lo tiene que castear a un entero, al final redondea al decimal más alto o más bajo. ¿Vale? Con lo que, como esto está más cerca del 1, pues lo tiraría al 1. Si esto fuera 1,5, tiraría al 2. O 1,6, o 1,7, aquí entonces lo que saldría es un 2. En ese casteo que hace de decimal a entero. Incorporación de código para efectuar la división con datos decimales literales. ¿Qué ocurre si no está trabajando con valores literales? En otras palabras, ¿qué ocurre? Se ha de dividir dos variables de tipo int, pero no quiere que el resultado se trunque. En este caso, debe realizar una conversión de tipo de datos de int a decimal. La conversión es un tipo de conversión de datos que indica al compilador que trate temporalmente un valor como si fuera otro tipo de datos. Para convertir entero a decimal, agregue el operador de conversión antes del valor. El nombre de tipo de datos se usará entre paréntesis delante del valor para obtenerlo. En este caso agregamos decimal antes de la variable first y second. Esto es lo que igual habéis oído antes, que es castear. Estoy casteando un valor a otro, un tipo a otro. Y eso se llama castear. Aquí, ¿qué hace? Tenemos un número que es 7, un valor que es 5, y lo que le voy a decir es temporalmente este valor entero me lo casteas a un decimal y este número también. Con lo que este quotient va a ser 1,4. ¿Veis? ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que este valor, aunque aquí sea entero, me lo vas a transformar en un decimal. ¿Se puede hacer siempre este casteo? No. Hay veces que no te deja por la precisión de los... Por ejemplo, si yo tengo aquí un decimal, sí, el decimal entero también me dejaría, porque lo que haría es lo que te he dicho, coger el valor por el redondeo más alto o más bajo. Y, pues eso. Aquí es lo que sería. Esto sería un casteo. Si yo pongo aquí un casteo a int, estaría haciendo que second fuera int. Y si aquí tenemos decimal, para que juguéis, ¿vale? Imaginaos que esto es este decimal, es así, este 5m. Yo aquí voy a castear este 7 a decimal y este decimal a int. Pero, por la regla anterior, ¿cómo en una división, si tenemos uno de los dos términos, decimal va a funcionar? ¿Con lo que esto va a funcionar? Yo creo que sí. Le damos a ejecutar y, como veis, lo ha hecho. Al final, estamos usando el casteo, casteos inversos, para que veáis cómo funciona. Obviamente, aquí no tiene ningún sentido lógico lo que estamos haciendo, pero sí que para que veáis cómo funciona el casteo de variables. Vale. Vamos a hacer... Llevamos media horita. Vamos a hacer un descanso de dos minutos para beber agua. Y seguimos. Vale, Rafa, no te vayas. Bueno, ya estamos aquí. Sigamos con esto. Hemos visto tres usos del operador de paréntesis, invocación de métodos, ordenación de operaciones y conversión. Vale. Escritura de código para determinar el resto después de la división de enteros. Esto es... Obviamente, si hacemos esta división de 7 entre 5, al final es a 1 y el resto es un valor. Vale. Pues eso es lo que vamos a ver. El operador de módulo, que es el tanto por ciento, le indica el resto de la división de enteros. Lo que realmente se aprende de esto es si un número es divisible por otro. Esto puede resultar útil durante operaciones de procesamiento prolongado cuando se recorren bucles cientos o miles de registros de datos y se desea proporcionar comentarios al usuario final tras el procesamiento de cada 100 registros de datos. Es decir, tú imagina que tienes un millón de registros y vas... Tú entras en un bucle, ya veremos el bucle, y tú vas entrando en el valor del bucle y al final el primero será el 1, el 2, el 3... Pues claro, tú vas diciendo a lo mejor si un millón en el módulo del valor que va a dar en el bucle es igual a 0, es decir, es el módulo... El resto entre un millón y cien, por ejemplo, es cero, eso significa que he llegado a procesar X registros. Entonces puedes ir diciéndole al usuario el 5% o 10% o 20% es como funcionan más o menos las barras esas de estado cuando va creciendo una descarga o va instalándose un programa. Más o menos así funciona. Entonces, ahora nos va a poner un ejemplo del módulo y os lo explico. Aquí que dice el módulo de 200 entre 5 si yo hago esta división es el resto, primero divide 200 entre 5 y el resto será el valor que salga. Y aquí igual. ¿Veis? Módulo de 200 entre 5 si yo divido esto sale cero y si sale el resto entre 7 entre 5 es 2. ¿Vale? Ejecutas el código y sale esto. ¿Vale? Esto es simplemente para calcular el módulo o el resto entre una división. Lo que nos está diciendo es para qué sirve este operador. Sin más. ¿Vale? Orden de las operaciones. Esto yo creo que es importante y tiene que ver mucho con el uso del paréntesis. Como os he visto en el ejercicio anterior puedes usar los símbolos paréntesis como operadores de orden de las operaciones. Aunque esta no es la única manera en la que se determina el orden de las operaciones. Es verdad. Al final, ahora mismo no me acuerdo cuál es el orden exacto pero si tú pones en la misma operación una suma, una resta, una división y una multiplicación por orden del compilador primero siempre va a hacer creo que era la multiplicación luego la suma y luego la división o algo de eso. No estoy seguro siempre me toca mirarlo pero es algo así. ¿Vale? Como os he visto en el ejercicio anterior tal. En matemáticas PEMDAS es un acrónimo que nos ayuda a los alumnos a recordar el orden de las operaciones. El orden es P paréntesis. ¿Vale? Lo que se encuentra entre paréntesis va primero. ¿Cuál? Exponentes. ¿Vale? Multiplicación y división de izquierda a derecha y adición y sustracción es decir, suma y resta. Es decir, el orden es primero paréntesis luego exponentes luego multiplicación y división y luego adición. CESARP sigue el mismo orden que en PEMDAS excepto en el caso de los exponentes aunque ningún operador exponencial en CESARP. Es verdad no hay no hay forma se se representan con un piquito pero no se usa el operador exponencial como tal con lo que realmente este no aplicaría y al final sería primero hace lo que hay entre paréntesis después hace multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y por último suma y resta de izquierda a derecha escritura de código para practicar con el orden de las operaciones perfecto vamos para allá vamos a pegar esto y lo vemos creo que así es como mejor se puede ver siguiendo PEMDAS y antes de darle a ejecutar no le voy a dar aquí para que no veáis tampoco el resultado entonces siguiendo PEMDAS primero ¿qué haría? ha dicho que multiplicaciones de izquierda a derecha y después sumas ¿vale? ¿este qué sería? este sería paréntesis primero y luego multiplicación este está claro ¿no? sería 3 más 4 7 por 5 35 y aquí pintaríamos y aquí si primero va exacto exacto Rafa le doy 23 y 35 perfecto no quería no quería decirlo digo a ver si lo escribes tampoco te quería te quería forzar ahora lo iba a explicar pero exacto hace 4 por 5 de izquierda a derecha primero la multiplicación y luego le suma el valor del 3 muy bien pues si realmente es el no tiene más ¿vale? lo que pasa es que es muy difícil acordarse porque al final esto ¿cómo se puede hacer también? o al menos ¿cómo lo hago yo? yo haría por ejemplo int suma y te haría no operación 1 pongamos pongo operación 1 que sería el 4 por 5 y luego te hago el int operación 2 obviamente con un nombre bueno aquí en este caso no habría operación 2 porque el resultado el int resultado sería igual a 3 por no más operación 1 ¿vale? entonces aunque estos sean casos pues que no tienen sentido funcional pero sí que tiene un sentido para que le veáis cuál es el orden de los operandos a la hora de realizar sumas ¿vale? porque luego a lo mejor hay programas que te sacan la facturación o te sacan en incremento porque se juegan con medias y entonces hay fórmulas larguísimas y ahí sí que entran en juego por los paréntesis los operadores y el orden en el cual se van a hacer esos cálculos resumen pues uso operadores más menos por igual para realizar operaciones la división de dos valores sin producirá un truncamiento de los valores después del separador decimal para conservar los valores después del separador decimal debe convertir primero el divisor o el dividendo o ambos de entero al número de puntos flotantes como puede ser floato o decimal y para evitar el truncamiento el coeficiente debe ser también del mismo tipo del punto flotante es decir el tipo de la variable tiene que ser pues si es decimal porque voy a hacer una división de decimales pues obviamente la variable también tiene que ser decimal realizo una operación de conversión para tratar temporalmente un valor como si fuera otro tipo de datos operación de conversión o casteo lo podéis oír de ambas formas uso operador tanto por ciento para capturar el resto después de la división y el orden de las operaciones seguirá las reglas acrónimos pendas esto claro si os des cuenta esto viene en inglés entonces no es un acrónimo que alguien de idioma hispano se pueda aprender yo ya te digo que no nunca he sabido siempre he tenido dudas de cuál es el orden claro a lo mejor alguien con que sea inglés pues se aprende pendas y se acuerda toda su vida pero no es mi caso ejercicio incremento y decremento de valores vamos a borrar esto que es de la lección anterior las operaciones básicas finales que conocerá en este módulo son como realizar incrementos y decrementos de valores con operadores especiales que son combinaciones de símbolos vale será el más más y el menos menos creo yo que será a lo veremos con frecuencia tendremos que incrementar o disminuir los valores especialmente cuando escribamos lógicas en bucles o código que interactúe con una estructura de datos el operador más igual suma y asigna el valor situado a la derecha del operador al valor situado a la izquierda del operador por lo tanto las líneas 2 y 3 son las mismas si hacemos así lo voy a explicar yo también porque no se entiende muy bien esto quiere decir que si tú tienes valor 0 pues aquí el valor ahora es 0 si tú pones valúe igual a valúe más 5 pues esto que será si valúe aquí es 0 pues será 0 más 5 que será 5 y valúe más igual 5 vale lo que hace aquí es decir valúe más igual 5 que sería el valor de aquí 5 pues 5 más 5 sería 10 vale es decir que esto voy a añadir otra línea para que lo entendáis esto de aquí es lo mismo que lo de arriba valúe es igual a valúe más 5 cuando tú cuando tú pones aquí el más igual lo que está haciendo es concatenar el valor que tiene valúe a 5 o sea al número que le asigna es decir concatenar no sumar perdón con lo que sigamos el operador más más que es el que yo decía incrementa el valor en 1 por lo tanto la línea 2 y 3 es del fragmento vale esto que hace otro ejemplo inicializamos el valor a 0 decimos que valúe es igual a valúe más 1 con lo que valúe es 1 pero si yo siempre pongo valúe más más esto que hace pues incrementa el valor que tenga aquí valúe y le suma 1 vale sin más obviamente no hace falta ni decir si yo hago así menos menos que hará pues decrementa en 1 el valor vale si yo en verde hay más operadores si yo en verde poner aquí el más el más igual le pongo un por igual que crees que hará multiplicará multiplicará el valor que tenga por el valor de la derecha vale y creo que no había división vale lo que es el más el menos obviamente esto también sirve el menos igual vale resta al valor que hay aquí al valor que se tiene en la derecha y los de incremento y decremento que sería os voy también a adelantar para qué sirve muchas veces esto si yo pongo no os quedéis simplemente para que veáis porque diréis joder y para qué va a servir eso pues por ejemplo si yo pongo for i a cero desde que desde que i es igual a cero hasta que var sea i es igual a a for i igual a cero hasta como era el for el for si era así var y por ejemplo menor que 10 y más más vale el for que nos está diciendo aquí este iterador nos está diciendo que declaro una variable que es i o llamarle i o número o como queramos pero bueno declaro una variable que es cero y le voy a decir que esté iterando sobre este bucle hasta que i sea menor que 10 pero también le tengo que decir en que se tiene que ir incrementando por cada vez que salga del bucle es decir la primera vez que entre por aquí en el bucle i valdrá cero y dirá cumple esta condición de que i es menor que 10 si pues cuando salga del bucle incremento en 1 y va incrementando i la siguiente vez i será 1 la siguiente 2 la siguiente 3 la siguiente 4 cuando llegue a 10 cuando haga este incremento y llegue a 10 hará esta condición y dirá i que es 11 10 es menor que 10 y dirá no y se saldrá lo que quiero poneros aquí es un ejemplo que digáis y para qué para qué sirve esto del incremento pues por ejemplo siempre lo vais a hacer usar en los for vale escritura de código para aumentar y disminuir un valor vale aquí nos va a poner un ejemplo vale vamos a ir analizando value es 1 con lo que value si aquí yo digo que value es igual a value más 1 ¿cuánto será value? obviamente value será 2 ¿no? el 1 que estaba aquí más el 1 que le pongo vale ahora bien yo ahora digo que value más igual 1 si value aquí es 2 pues el valor de value más igual 1 pues será 3 ¿cierto? seguimos aquí si aquí value es 3 y le incremento 1 el value aquí será 4 y aquí le digo que value es igual a value que es 4 en este caso le estoy asignando el valor value a 4 menos 1 que es 3 aquí con el con el operador de 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 decremento perdón le estoy diciendo que al valor de value le resto 1 con el menos igual con lo que ya no será 3 será 2 y vuelvo a hacer un value menos menos que es al valor que tenga value le decremento 1 con lo que será 1 con lo que creo que es un 2 3 4 3 2 1 ejecutamos 2 3 4 3 2 1 perfecto vale creo que creo que lo que yo había dicho ¿no? vale en el segundo incremento usamos más igual sin embargo podemos sobre usar cualquier valor literal es decir si tú aquí pones no puedes si quieres puedes poner 1 o poner 5 esto al final lo que haría sería que incrementa 5 el valor que hay aquí vale lo que quiero decir los ejemplos los está poniendo con 1 pero no tiene que ser más 1 o menos 1 de hecho quiero recordar y no es algo muy habitual que tú puedes poner más más 2 era así ¿no? o value había una forma lo buscaré igual no lo dice ahora pero hay una forma para decirle no no con el más más no era con el incremento con el incremento tú le puedes decir que sea más más 2 cuando pones más más es simplemente incrementar 1 o decrementar 1 creo recordar que había lo que pasa es que si se usa se usa muy poquito un incremento que se le diga que vaya incrementando de 2 en 2 ¿vale? a ver si lo pone más más value más más value vale sí creo que es esto los operadores de incremento y decremento tienen la cualidad interesante según la posición llevan a cabo la operación antes o después de recuperar el valor en otras palabras si usas el operador delante del valor como en más más value el incremento se producirá antes de recuperar el valor del mismo modo value más más incrementará el valor una vez recuperado ¿vale? no es exactamente lo que yo decía pero también es interesante de hecho esto ni me sonaba es decir que si le hacemos más más value lo que va a hacer aquí es si esto es 1 value más 1 esto será 2 2 aquí le sumo otros 2 será 4 y entonces hará 4 y antes de recuperar esto lo incrementa que será 5 más 4 madre mía si cels value 5 vale realmente no sé muy bien para qué para qué puede valer el más más value algún sentido tendrá ¿vale? muy bien elimina el código anterior y pongamos este int value es igual a 1 ¿vale? ya tenemos que inicializamos el valor a 1 value más más ahora value es 2 con lo que pintamos first value que será 2 y a esto le hacemos value más más que será 3 aquí no hemos hecho nada con value volverá a ser 3 y esto es lo que quiero saber que pintará ¿qué crees que pintará? porque si aquí hacemos al value le sumo 1 y ahora le sumo 1 más value que es lo mismo no sé qué hace esto 4 vale aquí hace 1 1 más 1 2 vale este está bien el second hace value más más value más más hace 2 value más más ya que hace 4 más más value vale value es 1 estoy intentando entenderlo vale Rafa para intentar explicártelo porque no sé muy bien qué está haciendo aquí aquí value es 1 esto está claro que inicializa el valor a 1 aquí hace value más más con lo que value sería 2 con lo que yo estoy pintando aquí value en este punto con lo que first es 2 aquí esto está clarísimo value es 2 esto está bien ahora second second hace otro value más más vale no lo está asignando no lo está asignando vale si yo hago así value es igual a value más más aquí vale value si yo hago aquí value más más second es 2 value más más value más más y aquí voy a pintar value vale vale es la diferencia vale 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 la diferencia entre el más más exacto no sé no sé si las hemos entendido al tiempo o estabas tú entendiendo lo y exacto es te lo iba a decir digo ya entiendo por un lado primero lo pinta y luego hace el la operación y en el otro hace la operación y después lo pinta exacto exacto no sé si lo habías visto tú antes que yo y estabas ahí mordiéndote la lengua pero sí si lo cuando te lo iba a decir he leído y lo ah pues en esto entonces me podrás dar dar clases tú Rafa yo sí que es verdad que el más el value más más el más igual y todo eso se usa muchísimo luego cuando lleguemos a bucles se usa muchísimo o sea que entender este sentido el el sentido del value más más igual que he puesto antes el i más más para el bucle for pues pues tiene sentido saber por qué vale pero pero no no entendía el por qué pintaba y el 2 pero exacto es el lo pinta y luego hace la operación y aquí hace la operación y luego lo pinta vale perfecto pues nada oye también me está me está estoy repasando yo también conceptos que me que me viene bien recordar vale la cuestión es que quería deducirlo porque y saber por qué lo hace porque eso también es importante en la programación yo podía haber sigo leyendo y aquí me lo explica vale se recupera el valor actual de la variable value y se usa la operación de interpolación de cadenas y después se incrementa el valor vale pero quería entenderlo vale el por qué y aquí bueno aquí nos está explicando lo que hemos deducido vale con lo que no voy a no voy a seguir por ahí el resumen todo esto lo que hemos aprendido hasta ahora sobre las operaciones matemáticas en cesar uso los operadores de asignación compuesto más igual menos igual por igual más más y más menos para realizar operaciones matemáticas vale y finalización del desafío para convertir Fahrenheit en Celsius vale pues vamos para allá en este desafío escribirá código que utilizará una fórmula para convertir una temperatura de grados Fahrenheit a Celsius imprimirá el resultado en un mensaje con formato para el usuario vale desafío cálculo de los grados Celsius según la temperatura actual en grados Fahrenheit seleccione todo el código vale borrar escriba el siguiente código en el editor de cesar lo ponemos para convertir temperatura de grado Fahrenheit a Celsius primero reste 32 y luego multiplique por 5 novenos vale muestra el resultado de la conversión de temperatura en un mensaje con formato combine las variables con cadenas literales con console redline para formar el mensaje completo cuando haya terminado el mensaje debe ser similar a esto esto al final entiendo que es simplemente hacer una una conversión con exactamente lo que nos digo aquí con lo que vamos a hacerlo para convertir temperatura al grado Fahrenheit de acceso primero reste 32 y luego multiplique por 5 novenos esto al final será tener en cuenta el pen más ese vamos a poner aquí una variable no es sin sino decimal porque va a tener decimales que vamos a llamar resultado y al final que le vamos a decir que Fahrenheit menos 32 si esto lo metemos entre paréntesis va a hacer esta operación vale aquí le faltaría el punto y coma pero es que no hemos terminado todavía y luego multiplique por 5 novenos más luego multiplico por 5 entre 9 al final vamos a ver si el pen más está bien hemos utilizado la primera la primera condición la más la que hace primero que es lo que nos dice que para convertir la temperatura primero reste 32 con lo que al valor que nos han dado le he restado 32 vale y luego multiplique por 5 novenos es decir yo entiendo lo que me está diciendo aquí es que una vez que le resta 32 hago una operación de multiplicado de 5 novenos ejecutamos bueno y mostramos console antes de darle Rafa tú crees que es así o es diferente como lo harías tú crees que esto es correcto no pondrías 5 entre 9 M pues sí o 5 M entre 9 sí primero vale vale vamos a ver lo que saldría conmigo vale vamos a ver lo que saldría conmigo pero tienes toda la razón le doy a ejecutar y sale 0 ¿por qué? porque está dividiendo un número entre 0 si pones el 9M como bien has dicho porque aquí estoy dividiendo un 5 entre 9 5 entre 9 en entero es 0 y lo que sea por 0 es 0 que es lo que me ha salido aquí si ponemos 5 entre 9M estoy casteando esto esto a decimal y entonces esto ya es un decimal por un entero que será 94 menos 32 con lo que ahora creo que sí que va a salir bien 34 con 4 perfecto Rafa o sea no se puede hacer mejor veo que te has enterado muy bien de la lección con lo que sin duda sería preferible no ver tanto valor después del separador decimal idealmente el valor se formatearía con un solo número después del separador decimal 34 con 4 vale tanto si tiene nada hombre Rafa no seas humilde estaba muy bien visto yo no lo había visto yo no lo había visto yo me había quedado tan ancho poniendo el 5 entre 9 al ver el 0 habría dicho aquí ha pasado algo y diría anda la hostia es el decimal pero yo no lo he visto no no voy a no voy a ponerme medallas que no que no me he ganado vale bueno este es la la solución al al problema vale int Fahrenheit él ha creado una variable que es Celsius yo le he llamado resultado pero bueno aquí al final fijaos como este M aunque para él son decimales pero al final al ser un número 32 porque si llega a haber sido 32,5 por ejemplo así sí que hubiese tenido sentido esta M pero al ser un 32 entero y al ser esto un ponerle que es un decimal no tiene sentido aquí ponerle la M aquí sí que no tiene sentido tiene sentido aquí donde lo ha hecho Rafa vale por qué por lo que he dicho porque 5 entre 9 es 0 si casteamos eso entero le quitamos el decimal es 0 con lo que todo lo que multiplique por 0 va a ser 0 con lo que aquí sí que era crítico ponerle una M pero aquí no no aporta nada esa M vale le vamos a que ejecutar y vuelve a salir y vuelve a salir en grado celtio vale este código es una posible solución entre muchas soluciones posibles se ha creado correctamente enhorabuena vaya a la prueba de conocimiento la de unidad siguiente venga esta la haces tú Rafa vale a ver qué tal bueno son muchos así que lo vamos haciendo cuál de las siguientes líneas de código no generará texto en Windows 11 no generará texto en Windows 11 madre mía que por qué Windows 11 no sé a qué se refiere ah vale que es Windows vale que tiene que salir Windows 11 estaba yo ya pensando en 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 el compilador de Windows para que el tipo desista operativo fíjate si ya estas horas que no que no son normales vale cuál de las siguientes líneas de código no generará el texto Windows 11 vale ahora sí que está bien leído sí sí la traducción ha sido un poco un poco vale cuál no generará Windows 11 pues a ver esto como hemos visto al principio como es cadena más 7 más 4 esto va a generar Windows 74 esto que va a generar Windows más 11 esto generará Windows 11 más 11 esto generará Windows 11 y esto aquí la única diferencia la A no no creo que sea la A no es la A no es la A ¿por qué? te explico porque aquí lo que pintaría es Windows esto lo interpreta como una cadena y al final hace Windows 7 4 con lo que lo que pintará esto es Console Redline Windows 74 de hecho vamos a abrir aquí antes de ver las respuestas vamos a abrir si quieres un Visual Studio y lo hacemos una consola y lo hacemos una consola vamos a ir viendo lo que da crea un nuevo proyecto aplicación de consola vamos a llamar clase 4 esta es la clase 4 Twitch curso y siguiente vale Net 6 me parece bien ¿cuál no genera Windows 11? me vas a pillar otra vez a ver ¿cuál de las siguientes líneas de código no generará el texto Windows 11? exacto exacto fíjate que te había dicho esta pinta Windows 11 y esta pinta Windows 11 y estaba diciendo joder la única diferencia es el Google del line que me está preguntando obviamente ¿por qué? porque ¿cuál es la que no genera Windows 11? touché lo que es no leer las 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 preguntas sí sí totalmente vale ¿cuál es el valor del resultado siguiente? vale int result sería primero multiplicación bueno paréntesis multiplicación división y suma de izquierda a derecha con lo que esto yo entiendo que hace 1 por 5 que sería 5 5 entre 2 más 3 5 no espera multiplicación división 1 por 5 5 de izquierda a derecha la B sí sí claro porque es entero esto sería lo estamos haciendo bien 1 por 5 5 5 5 entre 2 que sería 2 porque es entero no es decimal 2 más 3 5 yo también creo que es la 2 Rafa estamos ahí de acuerdo ¿cuál será el resultado de la siguiente línea de código console write line 5 entre 10 hemos visto un ejemplo antes ¿no? ¿cuál crees que será? son 2 5 5 entre 2 2 2 5 el 2 5 el 2 5 creo que redondea 3 porque el 5 o sea empieza en 0 y son 5 decimales sería 0 1 2 3 4 iría al 0 al 2 y el 5 6 7 8 9 iría al 3 ¿vale? vamos a verlo va a ser 6 va a ser 6 por lo que estar diciendo ¿vale? porque si hacemos aquí esto int result y hacemos un console console line de result ¿cómo que no existe? ah porque es un c vale sí es 5 por 1 5 5 entre 2 2 y medio 2 y medio creo que va a redondear a 3 porque es entero ahí es donde está la ahí es donde está la clave yo creo que el 2 y medio redondea a 3 con lo que entonces será 6 vamos a verlo 5 no el 2 con 5 redondea a 5 justo vale si hiciéramos así 3 más 3 más 2 con 6 a ver que saldría aquí no 5 con 6 estoy tonto pero vamos a ver esto saldría 5 entre 2 es que si no sale decimal vale el el 2 con 6 el 2 con 6 quiero decir la división con 2 con 6 sería 3 vale estaba muy bien tirada lo que tú decías el 2 con 5 el redondeo y me sonaba que el 2 con 5 justo tiraba para el el de arriba pero no es a partir del 2 con 6 tira esto sería 3 vale 2 sería 3 más 3 6 sí sí vamos a ponerlo esto va a ser 2 esto va a ser 2 míralo y si ponemos como poner por ejemplo 10 26 entre 20 sí me parece bien 26 entre 20 26 entre 10 sí para que salga 2 con 6 sí 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 total esto va a salir 2 vale pues no el redondeo que va a hacer va a ser la primera la primera 2 no no es redondeo vale no es redondeo me estaba columpiando siempre 29 entre 9 2 con 9 y el redondeo va a ser al entero que tenga el redondeo pues hemos salido de dudas yo aquí estaba columpiado en algún caso sí exacto coge la parte entera en algún caso yo creé lo mismo que tú de hecho en algún caso vamos seguro que sale algún ejemplo que redondea no sé en qué caso serán las conversiones o será en algún punto pero yo estoy seguro que durante el curso saldrá estoy seguro de que el 2 con 5 va a redondear al decimal siguiente seguro bueno aquí es 5 vale pero bueno una cosa que hemos aprendido para eso está este curso Rafa para que aprendáis vosotros y para que yo repase porque como veo tampoco viene mal vale ¿cuál es el resultado de la siguiente línea de código? 5 entre 10 vale este caso lo hemos visto en el caso anterior 5 entre 10 es 0 con lo que es 0 ¿cuál de las siguientes líneas de código? usa el operador de asignación suma ¿cuál de las siguientes líneas? usa el operador de asignación de suma asignación de suma será este el más igual ¿vale? este es el de asignación de suma vamos a comprobar y correcto el resumen hemos visto un montón de cosas ta 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 pi 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 Rafa recuerda hacer estos módulos ¿vale? como ya los has hecho conmigo dale al siguiente 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 y o los vas haciendo ¿vale? recuerda que para que tengas el certificado de cesar vas a tener que desbloquear todos estos logros ¿vale? que no se os olvide bueno a Rafa y al resto que estéis viendo esto ¿vale? muy bien Rafa y bueno este ya será el siguiente proyecto guiado cálculo e impresión de calificaciones de los alumnos entiendo que esto ya va a ser algo un poquito mezclando los cuatro módulos anteriores por lo que cálculo e impresión de calificaciones de los alumnos nos vamos a volver a nuestro curso porque creo que aquí también nos hacía una de las preguntas que que iban por aquí que es el perform basic operation le damos que lo hemos completado y este era el 5 que nos ha traído hemos abierto debate con esto pero es lo importante ¿vale? lo importante que veamos que vosotros me digáis oye ¿y qué saldría aquí? ¿qué saldría allá? lo probamos lo vemos y lo pensamos ¿vale? y al final es como aprendemos ¿vale? deduciendo y pensando esto obviamente está bien con lo que aquí aquí se acaba el directo esto al final una hora casi 20 ¿te ha quedado alguna alguna duda Rafa? algo que quieras ver algo que quieras repasar o cerramos directo tú mandas .netfiddle a ver ¿qué es esto? vale esto es simplemente para para poner para escribir código es para eso y que que ah tienen clases vale eso que también también tiene clases de programación y todo eso vale entonces nada lo que te iba a decir como estaba viendo una especie de compilador pues digo ¿qué te aporta esto que no te aporte un Visual Studio? obviamente si te vienen clases de programación pues pues perfecto pues sí dale toda la caña del mundo tengo tengo un curso no sé si lo vistes en 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 aquí en mi en mi este en mi canal y bueno lo que pasa es que hace un montón de tiempo vale bueno como puedes ver tengo unos cuantos vídeos pero el primero que hice en su momento como ves ha llovido desde que lo hice fue el primero que hice mira aquí capítulo 1 descarga y instala Visual Studio este lo que estoy haciendo es siguiendo un temario que ha propuesto Microsoft pues para para sacar vuestro o sea sacar el el certificado de CESAR que entiendo que a muchísima gente le puede venir de maravilla tener un un papel que diga oye yo he pasado este curso y pero bueno yo en su día fue lo primero que hice en YouTube ves hace 6 años que es lo bueno de CESAR pues bueno pues que apenas ha cambiado el lenguaje muy parecido y prácticamente es igual pero bueno como puedes ver bueno tú y todos los que estoy viendo el vídeo si os vais a mi canal de YouTube y vais a los primeros vídeos hice un curso de 16 vídeos de Aprende CESAR pues un poquito lo 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 básico clases procedimientos variables que esto bueno un poco temario mío vale perfecto Rafa pues sí si es Samarín te va a venir muy bien CESAR vale yo la verdad es que lo que es Samarín Maui y todo el rollo no soy especialista y no podré ayudarte mucho tengo compañeros que son auténticos cracks en Encamina de Maui pues yo sugerai o o más que son unos auténticos cracks pero no es no es muy fuerte el desarrollo de aplicaciones para móvil vale de todas formas si alguna vez tienes alguna duda pues ya sé donde estoy y aquí estoy para ayudaros pues tampoco quiero que se alargue muchísimo más el directo nos vemos como ya os dije quiero quiero que sean dinámicos y pues si no mañana será pasado haremos el siguiente porque como habéis visto son muchos muchos módulos y si los vamos intercalando cada un día cada semana acaba el año y no hemos acabado vale entonces voy a intentar darle velocidad para intentar al menos cada dos días hacer uno un directo obviamente no en fines de semana y y a ver si nos vamos nos lo vamos sacando y vamos aprendiendo entre todos los que no hayáis visto el directo los subo los vídeos los subiré a youtube tardaré un poquito más porque entre el que lo edito lo cambio lo subo y todo pues igual sale dentro de una semana pero bueno lo bueno es que cuando acabemos el curso tendremos todo el curso ahí puesto un vídeo detrás de otro y todos los que vayan entrando pues si tienen si tienen muchas ganas pues igual se lo devoran en en una semana vale pero bueno eso eso ya a futuro pues lo dicho muchas gracias a todos por verme por estar ahí muchas gracias Rafa por 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 estar por aquí por el canal y espero verte otro día por aquí si puedes un saludo a todos y hasta luego chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.